Se midió una longitud de 6.8 pies. Sin embargo, la longitud real era de 6.72 pies. ¿Cuál es el error absoluto de aire y porcentaje para la medición? Primero determinemos el error absoluto, que es igual al valor absoluto de V suba menos V suba, donde V suba es el valor aproximado o medido, y V suba es el valor exacto, lo que significa en nuestro caso V suba el valor aproximado o medido. El valor es 6.8 pies, y V suba el valor exacto donde la longitud exacta es 6.72 pies. Entonces, nuevamente, el error absoluto es igual al valor absoluto de V suba. Menos V suba, que es igual al valor absoluto de 6.8 menos 6.72, que es igual al valor absoluto de 0.0. 8, que es igual a 0.08 y las unidades siguen siendo pies. El error absoluto del punto 0.08 pies indica que el valor medido, de 6.8 pies es 0.08 pies fuera de la longitud real de 6.72 pies. Ahora determinemos el porcentaje de error, que es igual a, el valor absoluto de la cantidad V suba menos V suba dividido por V suba multiplicado por 100%. El tiempo al 100% convierte el resultado del valor absoluto en un, porcentaje. Entonces el porcentaje de error nuevamente es igual al valor absoluto de la cantidad V suba menos V suba dividido por V suba multiplicado por 100%, que es igual al valor absoluto de la cantidad 6.8 menos 6.72 dividido por 6.72. Y luego el tiempo es 100%. Y sabemos que la diferencia de 6.8, y 6.72 es 0.08, y por lo tanto esto nos da el absoluto valor de 0.08 dividido por 6.72 y luego multiplicado por 100%. Y ahora vamos a la calculadora, obtienes una aproximación para este cociente. Nosotros, tener 0.08 dividido por 6.72 intercorriendo a 4 decimales, esto es aproximadamente 0.0119 y tomando el absoluto. El valor de este cociente que es positivo no cambia nada. Por lo tanto, esto es aproximadamente 0.0119 veces 100%. Multiplicar por 100 el atajo es mover el punto decimal a la derecha dos lugares y luego agregamos un signo de porcentaje. Por lo tanto, el porcentaje de error es aproximadamente 1.19%, lo que significa que la longitud medida de 6.8 pies es aproximadamente 1.19% menos que la longitud real de 6.72 pies. Así que nuevamente aquí tenemos el error absoluto de 0.08 pies, y el error porcentual de aproximadamente 1.19%. Espero que hayas encontrado esto útil.